Un elevador desplomó con 12 personas adentro en el Hospital de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, ubicado al norte de Mérida. En un comunicado, el hospital, que depende de la Secretaría de Salud Federal, informó que el accidente se debió a una falla mecánica en el elevador de carga utilizada por su personal. Luego del accidente, el equipo de Protección Civil y de Hospital Seguro auxilió a los 12 trabajadores que fueron atendidos de inmediato. Ninguno de ellos resultó con heridas graves. Familiares de dos trabajadores que se encontraban adentro al momento del desplome, señalaron que el elevador había presentado fallas días antes. El contrabajo cerraba cuando subía allá. ¿Y pudo subir? Sí, sí subimos. ¿Pero cómo era el contrabajo? ¿No cerraba bien? No cerraba bien contrabajo, como que se trababa. Yo fui a subir sola, no había nadie. Ahora sí que estaba bien el elevador. Pero de bajada dije, no, a mí el elevador me da miedo. Por algo dije, me da miedo. Y yo bajé las escaleras. ¿Y en qué área está su familia? En el quinto piso. ¿Y en qué área está? Es urgencias, es... ¿qué es? Nosotros nos dijeron que en el quinto piso. De las 12 personas lesionadas, nueve fueron dadas de alta y tres siguen en valoración médica. El hospital regional solicitó un dictamen técnico para analizar en detalle lo ocurrido y tomar medidas adecuadas en respuesta al incidente. A pesar del incidente, el hospital continúa brindando sus servicios tanto a sus beneficiarios como a la población en general. Alejandro Sánchez, Mezquita Noticias, NMAS. Gracias. Gracias.